Música Para que nos explique entonces de que se trataba la operación y cuales fueron las circunstancias en las que dejaron a su madre Pues ahí ya la operaron, pero la primera vez que la operaron de las cuatro cirugías que le hicieron fue una literastomía y a ella, después de los 12 días, tuvo una adherencia la cual la llevaron a cirugía nuevamente y a separarle los órganos y ella siguió con el dolor y todas las cosas y la llevaron nuevamente a cirugía la cual salió que ella vomitaba las testes fecales El doctor que la operó fue el doctor Díaz en la clínica Betancourt, cirujano y en la tercera cirugía la operó con Romero el doctor Romero que es socio de la clínica y es su director de El Pina Ya cuando la hacen las tres cirugías que ellos ven que ella estaba botando los testes fecales por la herida y por la boca entonces la sacan para El Pina y que supuestamente una nutrición que le iban a dar allá como que no se hablamos, la pusieron en aislamiento con la trauma que la sacamos porque no quisieron mandar a un hospital y decían que allá Ahora bien, ¿qué le dijeron en El Pina? Nada, el doctor fue quien la llevó y el doctor era quien se hacía cargo el doctor Romero Perfecto, también estoy acompañada de otra de las hijas de la señora Bélgica ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿Cuál es el estado actual de tu madre ahora? Bueno, ahora está un poco mejor pero todavía está mal sigue botando líquido por aquí, por el EVIN todavía no se sabe pero ellos le hicieron un daño grave a mi mamá porque la doctora Ortila operó el doctor Romero y el doctor Díaz y ellos no hicieron nada por ella ella siempre ¿No fue mala práctica? Peor, peor, peor y nada de mejoría yo le decía al doctor démela de harta para llevármelo el referimiento para llevármela para otro hospital y él me decía que no Yo lo que quiero es que ellos se hagan responsables a lo que ellos hicieron porque el doctor Romero lo último que hizo fue que le pegó un coquilla en la barriga en la herida donde estaba el abierto botando botando todo por ahí y él y él le pegó mandó a comprar un coquí con la hija de con la hija mía y le pegaron el coquí en la barriga él lo último que dijo fue que él no tenía que ver con que lo demandaran porque él tenía su seguro entonces atento a que que ellos se están avanzando atento a que Bueno, esta es la situación que se presenta con la señora Bélgica Miguelina de 47 años quien fue sometida a 5 cirugías para tratar de extraerle un mioma que tenía en su vientre como ustedes pueden observar estas fueron las circunstancias en las que la señora llegó a Santo Domingo como ustedes pueden ver estaba abierta desde el estómago hasta la parte baja del mismo por lo que sus familiares hacen un llamado a las autoridades para que vengan y se hagan cargo de este caso el otro el otro para que vengan